¡Enhorabuena, Perú! Enhorabuena a todos los peruanos que han podido clasificarse para el repechaje, para entrar al Mundial de Qatar 2022. Vamos a repasar todos los partidos que se han jugado en el día de hoy, como ha estado la clasificación y a valorar un poquito cómo hemos vivido esta clasificación de los equipos de Sudamérica para entrar en la Copa del Mundo. Así que quédate hasta el final del vídeo, que te va a interesar. ¡Empezamos! ¡Qué fuerza, qué gasta, qué energía! ¡Qué bonito es la fe! ¡La fe, lo más bonito de la vida! Y es así, ¿no? ¿Cómo empezó Perú de mal, no? Que estaba ahí incluso por los últimos, nadie daba nada por ellos. Al final, luchando desde abajo, sin rendición. Fíjate, al final, en la última jornada, dependiendo de sí mismos, ganó con solvencia. Y convenciendo, 2-0 a Paraguay. Tremendo partido que se marcaron los de Gareca, donde pues marcó ya muy temprano Perú. Gol de Gianluca, la padula, que no veas cómo se comió a besos a Cueva después del partido. En el 42, marcó Yoshimar Jotun. Un Perú muy superior a los paraguayos, que evidentemente no se jugaban absolutamente nada. Una Perú absolutamente dominadora, con 9 disparos, 3 a puerta y un solo tiro a puerta de Paraguay. 11 remates, pero aún así creo que Gales no ha tenido ningún tipo de complicaciones. Ningún tipo de complicaciones. Han estado muy férreos en defensa, han estado incluso armando muy buenos contraataques. Creo que podría haber marcado algún que otro gol más la selección de Perú. Y eso estaba a rebosar, ¿no? A rebosar de aficionados peruanos, pues, festejando, festejando el pase. Bueno, el pase no, el repechaje de su club que partía desde abajo y ha pegado una remontada, yo creo que histórica. Creo que hay que dar las felicidades a esta selección que demuestra que con corazón, con casta y con fe, se pueden lograr los sueños. Y puede ser si ganan su partido de repechaje contra Australia o contra Emiratos. Que yo creo que, pues, evidentemente es muy factible que lo puedan conseguir. Si no se confían, claro, pues estarán en el Mundial de Qatar 2022. Colombia está fuera. Pese a haber ganado el partido, gol de penalti, gol de James Rodríguez. Que bueno, que de hecho fue un penalti que tuvo que ser repetido. Porque en el primer penalti lo había fallado James. Pero, claro, Fariñez se había adelantado. Al final el árbitro dice, venga, que se repite, se repite. Y en la segunda, pues, no falló el colombiano. Venezuela 0, Colombia 1. Esto lo marcó prácticamente en el último minuto de la primera parte. Una Colombia que realmente sufrió, yo creo que en mi opinión, bastante. Una Venezuela muy echada para adelante. Con ocasiones claras en el inicio de partido. Más dominante. Luego ya, pues, estamos hablando que Colombia empezó a despertar un poco más. Pero, no hizo un juego excelso. Pero bueno, la victoria no le fue suficiente ni para comenzar en este partido. Ni para tampoco clasificarse. Porque insisto, con la victoria de Perú, da igual lo que hacían. Que no tendrían opciones para clasificarse. Es una pena, ¿no? Es una pena que Luis Díaz no lo veamos en el Mundial. Porque hubiese sido un espectáculo ver al jugador del Liverpool en acción en el Mundial. No, James le ha visto muy afectado al final del partido, ¿no? Y en definitiva, también a varios colombianos que también tengo conocidos. También en el chat me estabais comentando en el directo a algunos colombianos. Que qué fastidio, ¿no? Que Colombia no esté en el Mundial. Que al final es un poco sorpresa, ¿no? Que esté, pues bueno, por ejemplo Perú y no Colombia. Porque creo que, si mal no voy, es lo que me comentabais, ¿no? De que era raro que Colombia no pudiera entrar en ese Mundial. Así que mucho ánimo para todos los colombianos, ¿eh? Que estaréis pasándolo un poquito, pues un poquito mal, ¿no? A nivel futbolístico, ¿no? Bueno, y en este partido Chile también, pues se ha quedado fuera. Chile que se ha enfrentado contra Uruguay. Aún así ni siquiera ha ganado su partido. Tampoco han hecho su mejor partido, evidentemente. Ya que ha perdido 0-2 frente a Uruguay. Este golazo de Luis Suárez fue el primero del partido en el 79. Y luego marcó un trallazo Fede Valverde en el 90 para sentenciar. Uruguay no tiene ningún tipo de tregua, ningún tipo de calma. Pese a que ellos ya están automáticamente clasificados. Una Uruguay, en mi opinión, bastante superior. Con un líder aquí, Fede Valverde. Que ha hecho, vamos, ha hecho una brutalidad. Y esto se confirma al final, ¿no? Que esta generación de Chile, pues ya ha llegado a su fin, ¿no? Toca renovar, toca pues ver otros talentos, otras promesas chilenas. Que puedan aportar más a esta selección. Que suele dar mucha guerra. Y que ha dado mucha, muchísima guerra, ¿no? Vamos con el siguiente partido. Que ha sido este de Argentina. Al final ha empatado a uno. Gol de Julián Álvarez. Julián Álvarez por parte de Argentina en el 24 de partido. Luego ha habido un penalti muy dudoso, muy dudoso en el 90. El cual ha transformado en el Valencia. Igualmente estos dos equipos están automáticamente también clasificados para el Mundial de Qatar. Argentina como segundo, Ecuador como tercero. Y bueno, ha jugado Leo Messi. Ha jugado Leo Messi, tampoco ha sido un gran partido de Leo Messi. Pero bueno, ha estado en el campo. Ha jugado también Rodrigo de Paul, Paredes, ¿no? Entre otros, pues han podido desificarse un poco jugadores como Di María. Que no ha jugado en el día de hoy. Se nota mucho, ¿no? Ángel Di María cuando no juega con Argentina. Es otro Argentina totalmente diferente, ¿no? Diferente. Yo creo que Ecuador también podría hacer un buen papel en el Mundial, ¿eh? En plan rollo equipo revelación. Porque Ecuador cuando quiere, no veas cómo se las gasta, ¿eh? Hace un... Sobre todo al principio, recuerdo, que Ecuador pilló una marcha. Que era impresionante cómo estaban jugando, ¿no? Pero bueno, mucha gente me comenta, ¿no? Que Brasil es de las grandes favoritas, ¿no? Para ganar este Mundial. Que por cierto, ha ganado a Bolivia muy fácil. De hecho, incluso en el campo de Bolivia. Que me decís siempre que es muy complicado y tal. Pues bueno, Brasil ha ganado 0-4. Muy fácil. Parecía un entrenamiento real. Y al final, pues 0-4. Los goles los ha marcado Lucas Paqueta en el 24. Ha marcado un doblete Richarlison en el 45 y en el 91. Y Bruno Guimaraes en el 66. Por lo dicho, me dicen muchas personas que Brasil es una de las grandes candidatas para ganar el Mundial. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Quién creéis que será el favorito para ganar el Mundial de Qatar 2022? Decidme uno. A ver qué la clava. Decidme el favorito para ganar el Mundial, ¿vale? En fin, así es como ha quedado finalmente la clasificación. Después de la última jornada de esta clasificación. Y ahí vemos Brasil, indiscutible. El mejor de este grupo. 45 puntos. Argentina con 39. Uruguay con 28. Ecuador con 26. Estos cuatro pasan directamente al Mundial de Qatar. ¿Vale? Directamente. ¿Vale? Uruguay al final como tercera. Ojo. Al final, Uruguay como tercera. ¿Vale? Que también Uruguay se sospechaba de que no podía ni siquiera entrar. Así que gran remontada también de los uruguayos. Aquí estamos viendo Perú que entra en repechaje con 24 puntos. Colombia se ha quedado a un punto fuera. Chile con 19. Paraguay con 16. Bolivia con 15. Y Venezuela con 10. Ojo. Perú lo que dice aquí abajo. Repechaje ante Emiratos o Australia. El que gane de los dos se enfrentará a Perú a partido único. Quien gane de estos directamente al Mundial. Yo creo que evidentemente es favorito aquí la selección peruana. Peruana, ¿no? En fin. Aquí acaba esta crónica de los cinco partidos que me he mamado en directo. Son las cuatro de la madrugada. Aquí para serviros siempre. Así que ya sabéis. Suscribiros. Dadle un buen me gusta a este vídeo. Y lo he dicho antes. Enhorabuena a Perú. Por ese camino que estáis iniciando para ir al Mundial. Todavía queda un partido. No hay que darlo todo por hecho. Así que falta pues luchar como guerreros para conseguir vuestros sueños. Así que nada. Me despido aquí. Mañana más. Y mejor. Un saludo. Hasta más. Iba decir hasta más tarde porque está a punto de amanecer aquí. Pero bueno. Hasta mañana. Chao. Chao.